la diputación destina 30.000 euros para que entidades sin ánimo de lucro de la provincia desarrollen actividades que fomenten la igualdad la diputación de castellón aprobará hoy martes en junta de gobierno las bases de las ayudas por valor de 30.000 euros destinadas a entidades sin ánimo de lucro de la provincia para el desarrollo de actividades que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género de esta forma el departamento activa el desarrollo de las partidas consignadas en los presupuestos de mes impuls castelló de 2022 para la promoción de este tipo de políticas la vicepresidenta de la diputación provincial y delegada del área de igualdad patricia puerta ha explicado que las actividades englobadas en estas ayudas son muy amplias con el objetivo principal de mejorar la vida de las mujeres de nuestra tierra y por tanto la vida de todas las personas de esta manera cualquier entidad podrá realizar programas planes de igualdad proyectos o acciones que fomenten el equilibrio la igualdad la conciliación o la formación para erradicar la violencia de género al respecto puerta ha subrayado que estas ayudas ya fueron otorgadas a 20 organizaciones de diferentes municipios en el pasado ejercicio lo que demuestra que la sociedad castellonense está involucrada en alcanzar la igualdad real desde la base social y asociativa y eliminar la discriminación entre hombres y mujeres y ha recordado que en 2021 este equipo de gobierno convocó por primera vez en la historia una línea de subvenciones que contribuyen a hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres las entidades interesadas en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes a partir de la publicación de la convocatoria en el boletín oficial de la provincia para que sean evaluadas por concurrencia competitiva